¡Hola y bienvenidos fans del VIAGAME! Soy Leviator y estamos aquí en Darksiders Un episodio más, que en el anterior episodio recuerdo que me harté de este juego Y vamos a continuar de donde lo dejamos ¿Cómo era? Espera, espera, espera ¿Cómo era esto? Que ya no me acuerdo Vale, era la lanza esta Y ahora... Vale, vale 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 Vale, a ver si adivino Tengo que poner un portal allí ¿Verdad? Lo de la pistola de portales Que no me gustó nada, es verdad, es verdad Vale, entonces tenemos que poner... ¡Neñe! Dos Claro Vale Y ahora uno ¿Te imaginas qué miedo? Uno... No, dos Vale O sea, este era para darle la energía a... ¿No? Al señor este, ¿no? Que hay que dar energía a alguien Al señor este que hay que liberarlo Dios sabrá quién es Vale Hay que poner un portal Ah, pero no puedo Bueno, sí No, espera ¿Dónde está? Vale, ahí Yo supongo que así ¿No? No Sí, ahora habrá que abrir Abrir esto Vale ¿Y cómo abrimos esto? Vale Tres ¿Hemos hecho algo? Ah, sí La hemos fastidiado Muy bien Muy rico A ver si cruzo Ah, 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 ah Ah, ah I kind of feeling Pa, pa, ra, pa And I don't believe Pa, pa, ra, pa Cause you're in love with me Vale, o sea, nada Así no es Esto tiene que estar activado Verás Que ya la he liado Ah, no Es así Es así ¿No? Uh Qué genio Vale, faltará la última ¿Así? Así, ¿no? Perfecto 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 Madre mía Qué ganas de llevar la luz, eh A ver, por aquí ¿Era aquí el pavo este? Sí, está aquí Tres Hay que hacer tres calaveras de estas Jope Eh, a nucazo Le ha dado Jinete Nunca imaginé que serías mi salvación Date prisa Antes de que Estraga sepa de ti Cuando te encontré Dijiste El séptimo sello no se rompió He oído esas palabras antes Abaddon dijo lo mismo Justo antes De morir Ah, solo hacía falta uno Me alegra Me tranquiliza mucho Podría que hacer los tres Hay que hacer los tres, ¿verdad? Yo pensé que con uno bastaría No me entero de la historia La verdad Pero bueno El juego mola Azrael Qué nombre más angélico Es como los nombres de elfos Si te paras a pensarlo Encontrar un nombre de elfos Y un nombre de ángeles fácil Uy, está aquí No se puede subir Pues algo Rayos Redirígelo de rayos ¿Qué rayos? ¿Qué hablas? ¿Qué dices? Vale ¿Y dónde meto eso? No me marees, eh Cacho mariquita ¿Qué rayos? Pues si no hay rayos Que no hay rayos A ver Si me he perdido algo Ah, no Te hice lo mismo A ver, a ver, a ver ¿Por dónde he venido? Eh, o sea A ver Espérate ¿Dónde está el mapa? ¿Cómo era el mapa? Oh Vale O sea, a ver Por aquí ya he estado Por ahí no es Y ahí no puedo subir Entonces tengo que hacer algo aquí ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Esos? ¿Esos no son rayos? Ah Tronco Lo estoy intentando ¿Qué rayos? ¿Qué dices? O sea, solo puedo poner Un portal ahí, ¿no? No hay nada más que pueda hacer ¿Qué rayos? Pero si ya he, o sea No me entero Vale De momento se me ocurre esto Ah, ¿qué? Ahora se me ocurre esto Madre mía, que lagazos Vale ¿Qué pesado eres? ¿Qué pesado eres? Vale Vale Hay que ir ahí, ¿no? Supongo Voy a intuir Que es Por aquí esto no es nada ¿Eso qué es? Es un ascensor Muy bien Muy bonito Uh Espérate Que va a morir Que va a morir Eh, no le he matado Eh, no le he matado, ¿no? O no A ver si Pero que ya ha acabado Ah, ya ha muerto Vale 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 Me están dañando mucho Lo cual está genial No queda nadie Vale Los rayos Dirige los rayos Los rayos Dirige los rayos Los rayos Soy un ángel pesado Que está encerrado Y solo sé pedir a la gente Que haga las cosas por mí Pero los rayos Tú dirige los rayos Epilepsia Para haberse metido ahí En la luz Madre mía, guerra Solo sirve para que te manden Macho Cabrito Espera Eh, eh, eh Espera Un momento A poner A lo mejor No necesitamos Hasta dentro de Uy, esto que es Ah, vale O sea, poderes Así que tengo Vale, vale Vale Voy a poner este Aquí Espérate No No es una gran idea Jope Es que si no Es que me van a matar Si voy normal Me van a matar Porque pegan Me van a tirar Pegan bolazos Mira eso No puedo No me puedo agarrar Eso es muy falso Pero bueno Haremos como que No lo hemos visto Jope Y aún me queda Otra cosa De esas Otra Arma De mierda Vale Vale Supongo que siempre es un método Más efectivo De matar a estos murciélagos No No Uy Adiós Bueno, he matado a uno Ven aquí Ven aquí Ven aquí Murciégalo No Pues si le he dado No me engañes Falso Si te he dado No van a venir ¿Verdad? ¡Ah! Claro, hombre Lo que tú quieras No hay que ir ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, vale, vale Que abrir el portal primero Mira, he estado un buen rato Ahí Falso Si él llega Yo debería llegar A pasar de ellos Que si no ¡Qué bien! ¡Venga! ¡Ese combo rico! ¡Claro que sí! Como quieras Chaval Ah, vale Ahora no hay portales Ahora no hay portales Oh, Dios Verás 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 Hombre, ya ¿Vamos? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pasa del cofre! ¡Corre! ¡Por tu muerto! ¡Guerra! Ah, vale Ya entiendo la gracia Ya pues ha pasado Una grande Vale A ver Vamos a poner un portal A través de esto Podemos ¿No? ¿Podemos? Ah, podíamos A ver ¿Quién viene ahora? No sé quién sea Me va a reventar ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Hala! ¡Eh! ¡Esa! ¡Eh! ¡Eh! Y esa ha sido gratis Y esa, caballero Ha sido gratis Esa se la he regalado a usted Se la he dedicado a usted No, sigue Pero espérate Que ahora vendrán dos Se ha venido uno Ahora vendrán dos No hay para curar vida ¿No? ¿Qué hice de juguetito? ¡Oh, mujer! Por favor No soy tu dildo No sé Cuando un enemigo mujer De un juego para bastos De un juego basto Habla de juguetitos Yo... Perdonadme si pienso mal ¡Ahora! Mayúsculas ¡Oh, no! No creo que me decía eso Mayúsculas ¡Oh, no! Todavía me sigue pareciendo Este súper inútil En el... En la consola Será R1 Y lado Algo así ¡Oh! Espérate que hay vida Sí, sí Ahora la atiendo Mujer Caballera Iba a decir Ahora la atiendo Ahora la atiendo Sí, sí, sí ¡Oh! Lo he bloqueado Caza tesoros Abre no sé cuánto Pico mil cofres Me bañaré Me bañaré Ojo 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 Lo normal Es decirle a un enemigo Me bañaré en tu sangre Este no Este va a bañarse En mi carne O sea En mi carne Va a matarme Y... Triturar mi carne Hacerla Puré de guerra Y bañarse en mi carne Que además que yo creo Es un bicho grande Yo creo que triturándome entero No sale tanta carne Como para... Ese tío va a bañarse En mi carne ¿Cómo quieres que me quede Detrás algo así, tío? Después de que alguien te diga Que va a bañarse En tu carne No en tu... No en tu... Ya te digo No en tu sangre En tu carne ¿Cómo te bañas En la carne de alguien? Qué asco, tío Mira el maquillazo La llave Ah, era una trampa Ah, perfecto Muy bien Muy rico todo ¿Qué pasa? Hay que luchar con menos espacio Es verdad Dame la llave encima ¡Ale! Espera No Caca Así los tuneo Un golpe Espera Mayúsculas ¡Uno! ¡Ah! ¡Qué inútil ha sido eso! Espérate Que también soy más listo A la casa Vale Ahora Hay quien viene Otra mujer de estas Me mola Me mola el diseño Este enemigo Pero me da todas las coles ¡Ah! ¡Perfecto! No te puedes caer ¡Ah! Te mata ¡Ah! Es insta kill ¡Ah! ¡Perfecto! Es insta kill La caída ¿Eh? ¡Qué lástima Que haya que coger Esta llave Obligatoriamente No puedo saltar la animación ¿Por qué no puedo? Ah Así que para eso Era el agujero Para que te cayeras Te dan sí o sí ¿Sabes? ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Uh! Estás muy cerca De caer ¿Eh? No es una tontería Te quedas muy cerca De caer Espera 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 Que tenemos a un listo En la camada ¡Hala! ¡Señora! ¡Señora! ¡Señor! 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 ¡Señora! 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 ¡Señora que se le va la pinza! ¡Señora! ¿Se le parece esto a usted normal? ¡Se cae el suelo! ¡Señora! No me digan más El bicho este pesa mucho ¡Corre! ¡Se cae el suelo! Yo me salgo fuera Un momento que fuera Vía vida Más gente Más gente, ¿no? ¿Eso qué es? Cubos de la muerte Eso me tirará rayos seguro ¡Ah! Está cerrado Perfecto Voy a morir Eso me va a tirar rayos seguro Eso me va a hacer de todo Me va a hacer que veras A ver ¿Qué quieres que haga tú? Vale Creo que lo que quiere Es que ponga los cubos estos En... En aquí A ver si Mi teoría es cierta ¡Erra! ¡Tira fuerte! ¡Mariquita! A ver si mi teoría es cierta ¿Esto cabe por aquí? ¡Ah! ¡Cabe! Vale No era ahí Espera ¿De qué estamos ahí? Con impulso Vale Pega fuerte Ahí R Chapa ya Ahí bajan Supongo que la idea final es Hasta luego ¿What? ¿Por qué? No sé cuál es la idea final ¿Vale? Se supone que eso de ahí ya no sale Esto se queda aquí para siempre ¿Ahora qué? ¿Yo? ¿Yo peso? No No sé qué es lo que quiere O sea Lo que Lo que Espera que haga Ahí trae No me veas No me veas como cabe Que estén los tres alineados O que pueda hacer A lo mejor Que es que pueda hacer así Porque Porque ¿Qué pretendemos? Vale Ahora puedo hacer No Eso no es lo que quería hacer No Eso no es lo que No Eso no es lo que Subir arriba Sí Subir arriba Pero esto No sube más Se me ocurre Ahora bajará esto Interesante Interesante Me puedo subir aquí Y ahora hay que hacer Vale 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 Como era Como Como hacía para Con shift Vale Ahora ¿Dónde está el otro? Bueno ¿Lo podemos hacer? Vale Eso es lo que quería hacer Vale O sea Tenerlos localizados Vale Uno aquí Lo podemos Sí Ahí Y ahora Hacer esto Así Y subimos ¿No? Madre mía Si es que Puedes jugar a portal ¡Oh! Era así Madre mía Qué genio Madre mía Qué genio No pensaba Que era así Tengo la llave ¿No? Sí, sí Vale Supongo que era Lo mismo ¿No? La luz La luz Tarda un segundo En saber Qué era eso Vale Digo A ver Tenía calaveras rojas Es que se ve ahí Un algo Vaya Qué secreto ¿Qué es? Ah Vale La... Sí, el busca tesoros Ese Me da Me da igual La verdad Si quieres que te diga la verdad Me da igual Ah, vale Ah, vale Vale Espérate Ahora hay que ponerle Salto No, no hace falta Ah, pues esto es secreto ¿No? Sí, esto es secreto Ah, no, es por allí Ah Oh Oh Perfecto A ver ¿Ahora qué? ¿Qué voy a hacer ahora? Cago en tal Uy, se nos está haciendo la hora ya, eh De hecho Llevamos media hora, ¿eh? Es que si no, no voy a terminar nunca, tío Esto es todo largo Matamos al núcleo este y ya lo dejo aquí Será como el otro, ¿no? Uy, está cerrado esto ahora ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hizo? Es que la otra vez subía, ¿no? La otra vez subía usando esto Ahora no puedo ¿Ahora? Pega la maja No, se está defendiendo, ¿eh? O sea, esto significa que no le estoy dando siquiera Pero Uy La otra vez tenía lo otro abierto No, tengo abierto A ver Espérate Paciente Vale Vale, no No puedo subir por este bicho, ¿eh? ¿Lol? ¿Pero qué hago? ¿Qué, cómo? ¿Qué, qué? ¿No puedo? ¿Qué no hay para hacer portales? Uh ¿Y eso? Ah, la otra vez hice eso No, ¿verdad? La otra vez use portales La otra vez use portales Vale, vale, vale Espérate Porque a veces sí, a veces, ¿no? Depende del estado de ánimo En el que se levante ¡Uh! ¡Vaya hostia! Me ha mandado Me ha mandado a Pamplona A ver, hay que darle por la espalda Pues eso da igual Espera Voy a intentar por la espalda No me dice que sea así Que antes le he dado sin la espalda Sin quererlo A ver, ahora No, o sea No, antes no le he dado por la espalda ¿Qué he hecho antes? ¿Qué he hecho antes? ¿Qué no estoy haciendo ahora? ¡Hala! Ha abierto un portal Solo uno Si a veces solo uno No me sirve Porque ahora no puedo hacer la acción Más arriba No entiendo ¿Qué tengo que hacer? No sé ¿Qué me diferen... ¿Qué di...? No sé ¿Por qué esta maza me toca y me revienta? No entiendo No Habrá que hacer Habrá que obligarle a que sus ataques destruyan esto ¿Y por qué antes lo he hecho? Antes ha sido llegar y me ha dejado hacer una acción Pulsa E para acción Ahora no No, ahora me... Voy a morir, ¿eh? O sea Ahora no Es que los golpes normales no son, ¿eh? Uy Ahora sí Hay que subir alto No entiendo No entiendo ¿Qué quieres de mí? ¡Ale! ¡Ah, que viene! Espérate No ha roto nada, ¿no? Pero, pero ¿Qué tiene que ver? O sea Lo alto que le des no influye O sea Supongo que la idea es que lo rompa Y yo lo he estado haciendo Y yo he aprovechado un bug Que es que si estás suficientemente alto Cuenta Como que estás alto Como que estás arriba, ¿no? Supongo que la idea es esa Pero yo es un cachondo Bueno, pues voy a tener que estar aquí Hasta que venga el hombre este Vamos a hacerlo bien Aquí, aquí, aquí ¡Ja, ja, ja! Y me reviene Me destroza, ¿eh? Si me da Me destroza Madre mía 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 La ha dado por dar vueltas Aprovechar un bug De que sube alto Me cago en tal Nah, sabe más rentable que te pegue Y da vueltas Claro que sí, hombre Campeón Que eres un campeón Claro que sí Campeón Eres tonto para dar tras pie ¿Por qué? ¿Qué quieres que haga? Me mantenga lejos, ¿no? No lo has roto, ¿verdad? Tiene que darle justo Oh, Dios Eh, ante ustedes el semiboss más exasperante De todos los videojuegos de la historia El ser más Absolutamente necio Gira Y gira ¿Por qué? Porque es subnormal Lo hicieron sin cerebro Tenía una directriz Girar Pusieron Cada dos segundos gira Tú y ya Te da, ¿no? Vale Vale, este ¿Qué? Espérate Espérate Vea, por favor Y ahora se cierran, ¿no? Entendí ¿Tengo entendido? Que por algún motivo Ahora vuelve a crecer el hierro de aquí No, ¿verdad? ¡Jope! ¡Madre mía, tío! ¡Que es imposible! Esta es la buena Mira, núcleo de energía Ven aquí, listo, pan Ven aquí Ven aquí, machote Venga, fégame Ahí, 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 ahí Esa es ¡Esa es! Molaría volver a aprovechar ese bug, tío Matarlo de un golpe Ah, no me sale nunca Mira qué cosas ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Dar la vuelta? Dar la vuelta, ¿verdad? Vas a dar la vuelta, ¿verdad? No me estás viendo, ¿no? Tenía que... Estaba en el punto justo Si me... Si me acercaba Daba la vuelta Si no Pegaba el golpe No le ha dado Tiene que estar Tiene que estar a la altura Perfe... Idónea No me vaya a mover Pero si me muevo Nah, no le voy a dar O sea, ha sido de pura chiripa Tiene que ser un momento Súper exacto ¿Ahora? Otra vez No, por favor En serio ¿De verdad? ¿Lo dices de verdad, tío? ¿De verdad? ¿Tengo que acercarme Para que vaya a girar Y si no, no haces nada? ¿Qué cacombe de hombre? De máquina Con razón perdisteis la guerra Venga, hombre Ya, muere ¡Maldito obra! ¡Dwemer! Los enanos No sabían hacer otra cosa ¡Qué mierda! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Mátalo! Vale Vale O sea, era una vez Ya está No tenía más complicación que eso Y yo Que soy idiota ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ah! Mira, tú puedes Ya no ¿Cuántas quedan? Eso, la cabeza está Rotísima ya Ya no Ya estamos Con el pulso y el botón de acción Vale, ahora La otra vez es que recuerdo Que no pude Claro que sí Lo necesitaba Ese guerra lo necesitaba Sí, y yo comprendo a guerra ¿Por qué le ha dado tan fuerte Y con tanto asco? Es que te da una rabia ¡Ay, Dios! ¡Otra vez! Lo dejamos por aquí ¡Nada! ¡Hasta la próxima! Hola y bienvenidos fans Del VIA Games Soy Leviator Y estamos aquí En Darksiders Un episodio más Que en el anterior episodio Recuerdo que me harté De este juego Y vamos a continuar ¿De dónde lo dejamos? ¿Cómo era? Espera, espera, espera ¿Cómo era esto? Que ya no me acuerdo Vale, era la lanza esta Y ahora Vale, vale 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 A ver si adivino Tengo que poner un portal allí ¡Ah! Verdad Lo de la pistola de portales Que no me gustó nada Es verdad, es verdad A ver Entonces Tenemos que poner ¡Neñe! Dos Claro Vale Y ahora uno ¡Oh! ¿Te imaginas qué miedo? Uno No, dos Vale O sea, este era para darle La energía ¿No? Al señor este, ¿no? Que hay que darle energía Alguien Al señor este Que hay que liberarlo Eh Dios sabrá quién es Vale Hay que poner un portal Ah, pero no puedo Bueno, sí No, espera ¿Dónde está? Vale, ahí Yo supongo que así ¿No? No Sí, ahora habrá que abrir Abrir esto Vale ¿Y cómo abrimos esto? Tres ¿Hemos hecho algo Ah, sí La hemos fastidiado Muy bien Muy rico A ver si cruzo Ah 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 I cannot feel In paparapa And I don't believe In paparapa Because you're in love with me Vale, o sea, así no es Esto tiene que estar activado Verás, que ya la he liado Ah, no, es así, es así ¿No? ¡Uh! ¡Qué genio! Vale, faltará la última ¿Así? Así, ¿no? ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¡Qué ganas de llevar la luz, eh! A ver, por aquí ¿Era aquí el pavo este? Sí, está aquí Tres, hay que hacer tres calaveras de estas ¡Joder! ¡Era nucazo le ha dado! ¡Ginete! Nunca imaginé que serías mi salvación ¡Date prisa! ¡Antes de que Estraga sepa de ti! Cuando te encontré Dijiste, el séptimo sello no se rompió He oído esas palabras antes Abaddon dijo lo mismo Justo antes de morir Nada, solo hacía falta uno Me alegra Me tranquiliza mucho Podría que hacer los tres Hay que hacer los tres, ¿verdad? Yo pensé que con uno bastaría No me entero de la historia La verdad Pero bueno El juego mola Azrael ¡Qué nombre más angélico! Es como los nombres de elfos Si te paras a pensarlo Encontrar un nombre de elfos Y un nombre de ángeles fácil Uy, está aquí No se puede subir Por algo ¿Qué rayos? ¿Qué hablas? ¿Qué dices? Vale, ¿y dónde meto eso? No me marees, ¿eh? Pacho mariquita ¿Qué rayos? Si no hay rayos Que no hay rayos A ver Si me he perdido algo Ah, no Te hice lo mismo A ver, a ver, a ver ¿Por dónde he venido? Eh, o sea A ver Espérate ¿Dónde está el mapa? ¿Cómo era el mapa? Oh Vale O sea, a ver Por aquí ya he estado Por ahí no es Y ahí no puedo subir Entonces tengo que hacer algo aquí ¿Qué rayos? Los rayos Rediríjelo ¿Qué no? ¿Qué rayos? ¿Esos? ¿Esos no son rayos? Ah Tronco Lo estoy intentando ¿Qué rayos? ¿Qué dices? O sea Solo puedo poner Un portal ahí, ¿no? No hay nada más que pueda hacer ¿Qué rayos? Pero si ya he O sea No me entero Vale Vale De momento se me ocurre esto Ah, ¿qué? Ahora Se me ocurre esto Madre mía Que lagazos Vale Que pesado eres Vale 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 Hay que ir ahí, ¿no? Supongo Voy a intuir Que es Por aquí Esto no es nada ¿Eso que es? ¿Qué es? Un ascensor Muy bien Muy bonito Muy bonito Uh Espérate Te vas a morir Te vas a morir No le he matado No le he matado, ¿no? O no A ver si Porque ya ha acabado Ah, ya ha muerto Vale 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 Me están dañando mucho Lo cual está genial No queda nadie Vale Los rayos Dirige los rayos Los rayos Dirige los rayos Soy un ángel pesado Que está encerrado Y solo sé pedir a la gente Que haga las cosas por mí Pero los rayos Tú dirige los rayos Epilepsia A ver Se metió ahí en La luz Madre mía, guerra Solo sirve para que te manden Macho Cabrito Espera Espera Un momento Vamos a poner A lo mejor No necesitamos Hasta dentro De Esto que es Ah, vale O sea, poderes Así que tengo Vale, vale Vale Voy a poner este Aquí Espérate No No es una gran idea Jope Es que si no Es que me van a matar Si voy normal Me van a matar Porque pegan Me van a tirar Pegan bolazos Mira eso No puedo No me puedo agarrar Eso es muy falso Pero bueno Pero bueno Haremos como que No lo hemos visto Jope Y aún me queda Otra cosa De esas Otra Arma De mierda Vale 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 Supongo que siempre es un método más efectivo De matar a estos murciélagos No 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 Adiós Adiós Bueno, he matado a uno Ven aquí Ven aquí Murciégalo No Pues si le he dado No me engañes Falso Si te he dado No van a venir, ¿verdad? Claro, hombre Lo que tú quieras No hay que ir Ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vale, vale, vale Y que abrí el portal primero Mira, he estado un buen rato Ahí Falso Si él llega Yo debería llegar A pasar de ellos Que si no Que bien Venga Ese combo rico Claro que sí Como quieras, chaval Ah, vale Ahora no hay portales Ahora no hay portales Oh, Dios Verás 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 Hombre, ya Vamos Vamos Uy Ay, 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 ay Pasa del cofre Corre Por tu muerto Guerra Ah, vale Ya entiendo la gracia Yo pues ha pasado Una grande Vale A ver Vamos Vamos a poner un portal A través de esto Podemos ¿No? ¿Podemos? Ah, podíamos A ver A ver A ver Quien viene ahora No sé Quien sea Me va a reventar Se viene Que viene Que viene Que viene Que viene ¡Hala! Eh, eh, esa Eh, eh Y esa ha sido gratis Y esa, caballero Ha sido gratis Esa se la he regalado a usted Se la he dedicado a usted No, sigue Pero espérate Que ahora vendrán dos Se ha venido uno Ahora vendrán dos No hay para curar vida ¿No? ¿Qué hice de juguetito? O mujer Por favor No soy tu dildo No sé Cuando un enemigo mujer De un juego Para bastos De un juego basto Habla de juguetitos Yo Perdonadme Si pienso mal Ahora Mayúsculas Bueno ¿Cómo me decía eso? Mayúsculas Hola Todavía me sigue pareciendo Este súper inútil En el En la consola Será R1 Y lado Algo así Oh Espérate que hay vida Sí, sí Ahora la atiendo Mujer Caballera Iba a decir Ahora la atiendo Ahora la atiendo Sí, sí, sí Oh, no lo he bloqueado Caza tesoros Abre no sé cuánto Pico mil cofres Me bañaré Tuve que Me bañaré Ojo 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 Lo normal Es decirle a un enemigo Me bañaré en tu sangre Este no Este va a bañarse En mi carne O sea En mi carne Va a matarme Y Triturar mi carne Hacerla Puré de guerra Y bañarse En mi carne Que además que yo creo Es un bicho grande Yo creo que triturándome entero No sale tanta carne Como para Ese tío va a bañarse En mi carne ¿Cómo quieres que me quede Detrás de algo así, tío? Después de que alguien te diga Que va a bañarse En tu carne No en tu No en tu Ya te digo No en tu sangre En tu carne ¿Cómo te bañas En la carne de alguien? Qué asco, tío Mira el maquillazo La llave Ah, era una trampa Ah, perfecto Muy bien Muy rico todo ¿Qué pasa? Hay que luchar Con menos espacio Espera, dame la llave Encima ¡Ale! Espera No Caca Así los tuneo Un golpe Espera Mayúsculas ¡Uno! ¡Ah! ¡Qué inútil ha sido eso! Espérate Que también soy más listo A la casa Vale, ahora Hay quien viene Otra mujer de estas Me mola el diseño Este enemigo Pero me da todas las coles Ah, perfecto No te puedes caer Ah, te mata Ah, es insta kill Ah, perfecto Es insta kill La caída, eh Qué lástima Que haya que coger Esta llave Obligatoriamente No puedo saltar La animación ¿Por qué no puedo? Ah, sí que para eso Era el agujero Para que te cayeras Te da ansiosí, ¿sabes? ¡Ah! Ah, adiós Está muy cerca De caer No es una tontería Te quedas muy cerca De caer Espera Espera Que tenemos a un listo En la camada ¡Hala! Señora 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 Se, señor Se, señor Se, señora Señora Que se le va la pinza Señora Se le parece ¿Se le parece Estusto Normal? Que se cae El suelo Señora No me digan más El bicho este Pesa mucho ¡Corre! Se cae el suelo Yo me salgo fuera Un momento Que fuera Vía vida Más gente, ¿no? ¿Eso qué es? Cubos de la muerte Eso me tirará rayos Seguro Ah, está cerrado Perfecto Voy a morir Eso me va a tirar rayos Seguro, ¿eh? Eso me va a hacer de todo No me va a hacer que verás A ver ¿Qué quieres que haga tú? Vale Creo que lo que quiere Es que ponga Los cubos estos En En aquí A ver si Mi teoría es cierta Erra Tira fuerte Mariquita A ver si mi teoría es cierta ¿Esto cabe por aquí? ¡Ah, cabe! Vale No era ahí Espera Ya que estamos ahí Con impulso Vale Pega fuerte Ahí R Chapa ya Ah, y bajan Supongo que la idea final es Hasta luego ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé cuál es la idea final ¿Vale? Vale Vale Se supone que eso de ahí Ya no sale Esto se queda aquí Para siempre ¿Ahora qué? Yo, yo peso No No sé qué es lo que quiere O sea, lo que espera que haga Ahí trae No me veas como cabe Que estén los tres alineados O que pueda hacer A lo mejor que es que pueda hacer así Porque ¿Qué pretendemos? Vale Ahora puedo hacer No Eso no es lo que quería hacer No Eso no es lo que No Eso no es lo que Subir arriba Sí, subir arriba Pero esto Esto no sube más Se me ocurre Ahora bajará esto Interesante Interesante Me puedo subir aquí Y ahora hay que hacer Vale, 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 vale ¿Cómo era? ¿Cómo hacía para Con shift? Vale, ahora ¿Dónde está el otro? Bueno ¿Vamos a hacer? ¿Vamos a hacer? Vale 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 Eso es lo que quería hacer O sea Tenerlos localizados Vale Uno aquí Lo podemos Sí Ahí Y ahora Hacer esto Así Y subimos ¿No? Madre mía Es que puede jugar a portal ¡Oh! Era así Madre mía Qué genio Madre mía Qué genio No pensaba Que era así Tengo la llave ¿No? Sí, sí Vale Supongo que era Lo mismo ¿No? La luz La luz Me ha Tardado un segundo En saber Qué era eso Vale Digo A ver Tenía calaveras rojas Es que se ve ahí Un algo Vaya Qué secreto ¿Qué es? Ah Vale La... Sí, el busca tesoros Ese Me da Me da igual La verdad Si quieres que te diga la verdad Me da igual Ah, vale Ah, vale, vale Espérate Ahora hay que ponerle Salto No, no hace falta Ah, pues esto es secreto ¿No? Sí, esto es secreto Ah, no, es por allí ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Perfecto A ver ¿Ahora qué? ¿Qué voy a hacer ahora? Cago en tal Uy, se nos está haciendo la hora ya, eh De hecho Llevamos media hora Es que si no No voy a terminar nunca Tío Esto es todo largo Matamos al núcleo este Y ya lo dejo aquí Será como el otro, ¿no? Uy, está cerrado esto Ahora ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hizo? Es que la otra vez subía, ¿no? La otra vez subía Usando esto Ahora no puedo ¿Ahora? Pega la maja No, se está defendiendo, eh O sea, esto significa que no le estoy dando siquiera Pero Uy La otra vez tenía lo otro abierto No, tengo abierto A ver Espérate Paciente Vale, no No puedo subir por este bicho, eh ¿Lol? ¿Pero qué hago? ¿Que cómo? ¿Que no puedo? ¿Que no hay para hacer portales? Uh, ¿y eso? Ah, la otra vez hice eso No, ¿verdad? La otra vez use portales La otra vez use portales Vale, vale, vale Espérate Porque a veces sí, a veces, ¿no? Depende del estado de ánimo En el que se levante ¡Uh! Vayamos Hostia Me ha mandado Me ha mandado a Pamplona Ajá Hay que darle por la espalda Pues eso da igual Espera Voy a intentar por la espalda No me dice que sea así Que antes le he dado sin la espalda Sin quererlo A ver ahora No, o sea No, antes no le he dado por la espalda ¿Qué he hecho antes? ¿Qué he hecho antes? ¿Qué no estoy haciendo ahora? ¿Qué no estoy haciendo ahora? ¿Qué no estoy haciendo ahora? Ha abierto un portal Solo uno Si abierto solo uno No me sirve Porque ahora no puedo hacer la acción Más arriba Más arriba No entiendo ¿Qué no estoy haciendo ahora? ¿Qué tengo que hacer? No sé ¿Qué me diferen... ¿Qué di...? No sé Porque esta maza Me toca y me revienta No entiendo Habrá que hacer Habrá que obligarle a que sus ataques destruyan esto Y porque antes lo he hecho Antes ha sido llegar Y me ha dejado hacer una acción Pulsa E para acción Ahora no No, ahora me... Voy a morir, ¿eh? O sea Ahora no Es que... Los golpes normales no son, ¿eh? Uy Ahora sí Hay que subir alto No te entiendo ¿Qué quieres de mí? ¡Vale! ¡Ah, que viene! Espérate No ha roto nada, ¿no? Pero Pero Que tiene que ver O sea Lo alto que le des No influye O sea Supongo que la idea Es que lo rompa Y yo Lo he estado haciendo Y yo he aprovechado un bug Que es que Si estás suficientemente alto Cuenta Como que estás alto Como que estás arriba, ¿no? Supongo que la idea es esa Pero yo es un cachondo Bueno, pues voy a estar aquí Hasta que venga el hombre este Vamos a hacerlo bien Aquí, aquí, aquí ¡Ja, ja, ja! Y me reviene Me destroza, ¿eh? Si me da Me destroza No, ¡ah, mi abuelo! No, no, no No, no cosa Lo No, no Vamos a salir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me cago en tal! ¡Nah, se ve más rentable que te pegue! ¡Y da vueltas! ¡Claro que sí, hombre! ¡Campeón! ¡Que eres un campeón! ¡Claro que sí! ¡Campeón! ¡Eres tonto para dar traspi... ¿Por qué? ¡Que quieres que haga! ¡Me mantenga lejos, no! ¡No lo has roto, ¿verdad? Tiene que darle justo ¡Oh, Dios! ¡Eh! ¡Ante ustedes el semiboss más exasperante de todos los videojuegos de la historia! ¡El ser más... ...absolutamente necio! Gira Y gira ¿Por qué? Porque es subnormal Lo hicieron sin cerebro Tenía una directriz Girar Pusieron Cada dos segundos gira Tú y ya ¿Verdad, no? ¡Vale! ¡Vale! ¡Este! ¡What! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Vale, por favor! Y ahora se cierran, ¿no? ¿Tengo entendido? ¿Que por algún motivo ahora vuelve a crecer el hierro de aquí? No, ¿verdad? ¡Jope! ¡Madre mía, tío! ¡Que es imposible! Esta es la buena Mira, núcleo de energía Ven aquí, listopán Ven aquí ¡Ven aquí, machote! ¡Venga! ¡Fégame! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Esa es! ¡Esa es! Molaría volver a aprovechar ese bug, tío Matarlo de un golpe ¡Ah, no me sale nunca! Mira qué cosas ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Dar la vuelta? Dar la vuelta, ¿verdad? Vas a dar la vuelta, ¿verdad? No me estás viendo, ¿no? Estaba en el punto justo Si me... Si me acercaba Daba la vuelta Si no Pegaba el golpe No le ha dado Tiene que estar Tiene que estar a la altura Perfeita, idónea No me vaya a mover Pero si me muevo Nada, no le voy a dar O sea, ha sido de pura chiripa Tiene que ser un momento Súper exacto ¿Ahora? Otra vez No, por favor ¿En serio? ¿De verdad? ¿Lo dices de verdad, tío? ¿De verdad? Tengo que acercarme Para que vaya a girar Y si no, no haces nada Hijo Qué catombe de hombre, ¿eh? De máquina Con razón perdisteis la guerra Venga, hombre Ya, muere Maldito obra ¡Dwemer! Los enanos No sabían hacer otra cosa ¡Qué mierda! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Mátalo! ¡Aaah! Vale O sea, era una vez Ya está No tenía más complicación Que eso Y yo Que soy idiota ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Aaah! Mira, tú puedes Ya no ¿Cuántas quedan? ¡Qué viene! La cabeza está rotísima ya Ya no Ya estamos Con el pulso y el botón de acción Vale, ahora La otra vez es que recuerdo Que no pude Claro que sí Lo necesitaba Ese guerra lo necesitaba Sí, yo comprendo a guerra ¿Por qué le ha dado tan fuerte Y con tanto asco? Es que te da una rabia Ay, Dios ¿Otra vez? Lo dejamos por aquí ¡Nada! ¡Hasta la próxima!